No, no debes preocuparte, yo estaré bien A fin de cuentas ni me gustabas tanto Si estoy llorando es que me duelen los pies No, 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 no No era verdad cuando decía te quiero Aquellos besos solo estaba fingiendo Solo mentía para hacerte creer que eras tú Quien dibujaba mi sonrisa Y que por ti se enloquecía este corazón Pero no, si me has deslorado Es que he reído tanto no es porque te extraño No, si te estoy llamando Solo que marquen un mero equivocado Aunque te digan que no salgo de casa Que tomo como si no hubiera un mañana Aunque te nombre no se trata de ti No, 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 no No necesito tus abrazos Como me encuentro todas las cosas Pero no se trata de los hijos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si te lo quiero